La Federación Sindical Mundial en su historia, 70 años de historia que vamos a celebrar próximamente, nunca, a pesar de todas las dificultades que ha tenido, nunca ha traicionado a la clase obrera. Nunca se ha vendido ninguna transnacional, nunca ha apoyado ninguna de las guerras a un florecimiento de la Federación Sindical Mundial. De 50 millones que se quedó la Federación Sindical Mundial, hoy somos cerca de 100 millones en 124 países. En América Latina y el Caribe, de 33 organizaciones que estaban afiliadas a la Federación Sindical Mundial, hoy somos más de 170 organizaciones. Se ha multiplicado el número de organizaciones afiliadas a la Federación Sindical Mundial. Esta experiencia de discutir lo que está sucediendo en otros países del mundo también es importante para el Brasil. Hoy, con la economía globalizada, el Brasil tiene un papel en este mundo y los trabajadores pasan por situaciones aquí en Brasil como ataques a los derechos que también están sucediendo en otros lugares del mundo. Entonces, este intercambio, esta intercambio, esta intercambio, esta intercambio, esta intercambio, esta intercambio, esta intercambio de experiencias, esta intercambio de informaciones. Los patrones, a veces, son los mismos patrones aquí y los patrones en otros lugares del mundo. Entonces, por tanto, si los seres globalizaron las empresas, los trabajadores también necesitan se globalizar, los trabajadores también necesitan conversar para mejor enfrentar los patrones y defender sus derechos. Porque, en la misma medida que continuemos creciendo en la Federación Sindical Mundial, vamos a tener las posibilidades de influir de manera más diáfana, de manera más precisa, de manera más fructífera en la defensa de los trabajadores internacionalmente. El que nosotros estemos aquí hoy presentes con la intersindical, ustedes deben comprender que, aunque no pase por la mente de ustedes, en la nuestra genera la esperanza de que esta central sindical combativa, de lucha, de compromiso con los trabajadores que representa, que juega un papel importante en Brasil, que quiere jugarlo también internacionalmente, decida afiliarse a la Federación Sindical Mundial. Va a ser un nuevo liciente a la Federación Sindical Mundial. Va a ser una nueva contribución a su desarrollo. Ustedes van a traer ese ánimo, ese talento, esa voluntad, esa disposición. Van a enriquecer la Federación Sindical Mundial. Aquí en Brasil, en América Latina, en el Caribe y en el mundo. A intersindical tiene un peso muy grande de dirigentes sindicales que defenden el mundo del trabajo de solidaridad, de partilamiento, que no sea esta competición desenfreada que es el capitalismo. Y la FSM expresa estos valores mundialmente. Sus sindicatos filiados partilham de estos sonhos, de estos valores. De un mundo del trabajo que es la riqueza producida coletivamente también pueda ser partilhada coletivamente. Y que no torne a los trabajadores escravos, y si los libera con la riqueza de su trabajo y pueda hacer la felicidad del conjunto de la sociedad. ¿Cuánto históricamente y simbolicamente ha sido importante para los trabajadores y trabajadoras del campo del Brasil es referencia como la de Cuba, la resistencia del pueblo cubano, y sobre todo una resistencia que tuvo una presencia marcante del campesinato. Y el campo continúa siendo determinante en América. Nosotros vivimos realidades de economías dependentes, economías sustentadas en exportación de commodities, economías sustentadas en control de la tierra por el latifund, en articulación de agronegócios. Y, por tanto, es la base de economía y también es la exploración de la sociedad, la dominação del campo. Entonces, la expectativa nuestra hoy aquí en el intersindical es que podamos dar una contribución significativa. Creo que el intersindical no es la única, pero podamos dar una contribución significativa. Entonces, la gente conseguir hacer con que el trabajador entienda que quien lo representa, de hecho, son los iguales a él, es la clase trabajadora. Que ningún interés que venha de la clase patronal puede lo satisfacer, porque hay una divergencia, que es una divergencia de principio. No hay como conciliar aquello que es inconciliable, que es el interés de la clase trabajadora y el interés del patronato. Lo que está sucediendo en Europa ya ha sucedido en América Latina y ahora hay una reacción con los gobiernos progressistas. Infelizmente, algunos sucumben más, como ahora a Dilma, que hizo una campaña de izquierda y giró a derecha. Y está sintiendo en las ruas la respuesta de la clase trabajadora, la respuesta de la juventud. Está haciendo con que el movimiento se reanime nuevamente. La clase trabajadora, en cualquier lugar, desde la fábrica, en la ciudad, en la región, en el país y en el mundo, necesita ser autónoma. necesita entender que ella es la productora de todas las riquezas. Y que, por tanto, ella debe, como clase, no como individuo, pero como clase, ella debe dirigir y regir los rumos de la sociedad, que la humanidad va a tener. Y no dejar a clase parasita hacer eso. Porque esa es la realidad de la sociedad capitalista. La clase parasita, aquella que suga, suora y el trabajo del conjunto de la clase trabajadora, esa es que dirige. Y es un grupo cada vez menor, especialmente en los tiempos de imperialismo, un grupo cada vez menor que dirige el conjunto de la sociedad. Entonces, los trabajadores tienen autonomía. Y a Federação Sindical Mundial nasceu para exercer un protagonismo y autonomía de la clase trabajadora. Y a Federação Sindical, que es una central que defiende la clase trabajadora, una central classista. Es muy importante mantener la relación con la FSM, la Federação Sindical Mundial, que es la única central sindical socialista, que quiere acabar con el capitalismo, la exploración del hombre por el hombre. Por tanto, estreitar las relaciones con la FSM es fundamental para que los trabajadores ligados a la Inter-Sindical, conjuntamente con los demás trabajadores del mundo, puedan hacer resistencia al capital.